Cada miércoles tendremos acá un especialista en el tema, en diferentes sub-áreas, digamos, del tema cáncer, ¿no? Así es que en el día de hoy tendremos al doctor Onya Guzmán, el doctor Guzmán que es patólogo, con él vamos a conversar, o él nos va a conversar, sobre el papiloma humano antesala del cáncer de cervix. Y les recuerdo que el día 19 habrá una programación especial con motivo de este tema que asume Telenor durante todo este mes. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Adelante. Cuéntenos. Pónganos en contexto. Ante todo, un placer estar en este maravilloso programa. Gracias. Llevando informaciones al pueblo de San Francisco de Macorís. Muy interesante. Bien. Muchas gracias. Adelante. Nada. Vamos a entrar en detalles. ¿Qué es el papiloma? ¿Qué es el cáncer de cervix? El cáncer de cervix es una neoplasia maligna que se origina del epitelio que reviste la vagina y el cervix. El cervix es el cuello del útero, lo que conocemos comúnmente como la matriz. La matriz tiene una forma de pera, piriforme, donde a grosso modo tiene un cuerpo y tiene un cuello abajo. Es el cuello que conocemos como cuello uterino o cervix. Entonces, mayormente de esa zona se origina el carcinoma llamado carcinoma de cervix o de cuello uterino, comúnmente cáncer, que puede también aparecer en la vagina. ¿Y qué relación tiene el papiloma humano con esto que te acaba de decir? Anteriormente, años atrás, se desconocía la intimidad del virus del papiloma humano con el cuello de cáncer uterino de vagina. Pero gracias a los estudios, a los avances del doctor Haraldhausen, ese alemán, determinó que la infección por transmisión sexual del virus del papiloma humano estaba íntimamente asociado al carcinoma de cuello uterino. Un virus que mayormente afecta el material genético de las células escamosas que revisten el cuello uterino, la vagina, y también decir la cavidad oral o la zona orofaringe. Ok, entonces, ¿cómo se detecta o cuáles síntomas tiene la aparición del papiloma humano? ¿Cómo se contagia? ¿Si es por contagio? Explíquenos esa parte para que la gente tenga pendiente, porque esto es como que te acabas de decirnos acá, es una antesala del caso. Sí, una antesala. Hay que limpiar la antesala, ¿verdad? Recuerden, recuerden, se transmite de dos formas, por transmisión sexual y por contacto directo. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano tiene su material genético ADN, es decir, un virus de ADN, un grupo de virus, son más de 100 subtipos de virus del papiloma humano, que se van a clasificar basándose en qué? En su cadena de material genético, su ADN. Entonces, vamos a clasificarlos de alto riesgo y bajo riesgo. Los de alto riesgo son los que están íntimamente asociados al carcinoma de cuello uterino, del cervi, de vagina y a nivel orofaringe. Dentro de ellos, de esos subtipos, tenemos al tipo 16, el 18 y el 45. Esos son los que mayormente o con mayor frecuencia causan o están asociados al cáncer de cuello uterino. Hay otros de bajo riesgo que no tienen el potencial para una transformación maligna. Es decir, esos de bajo riesgo, tenemos el 5, el 11 y comúnmente desarrollan lo que llamamos verruga vulgar, verruga plana, condiloma acuminado, el ojo de pecado comúnmente que conocemos, ese tipo de lesiones. Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días, un placer. Y un placer es nuestro de tenerlo a usted como cada miércoles el oncológico está dándonos la oportunidad de interactuar con un médico especialista en el área. Y ciertamente, ¿cuál es la incidencia actualmente en República Dominicana del papiloma humano y si esto es prevenible, si tiene condiciones también para curar? Sí, fíjense, el virus del papiloma humano o el carcinoma de cuello uterino, la asociación, es principalmente de países con un nivel socioeconómico bajo, porque ahora mismo hay mucha metodología de prevención, de diagnóstico, como es la herramienta que tiene el ginecólogo y el patólogo, es el llamado papán colado, la citología cérvico vaginal, pero debido al nivel socioeconómico bajo, aquí todavía en este país, la incidencia todavía permanece un poco alta. En países desarrollados, ya la incidencia del carcinoma de cuello uterino, la tasa está baja. Entonces, tenemos las herramientas, tenemos el papá Nicolau que lo podemos, podemos brindárselo a los pacientes a nivel de los sectores públicos, privados, pero ahora mismo en el sector privado mayormente se utiliza la nueva metodología de citología cérvico vaginal, que es una citología líquida que conocemos como DINPRE. ¿Qué facilidad tiene el DINPRE? Que luego que usted diagnostica el virus del papiloma humano, lo importante es clasificarlo de bajo riesgo, alto riesgo. Entonces, si tenemos el DINPRE en base líquida, ese contenido que utilizamos para hacer la citología cérvico vaginal, también la vamos a utilizar para realizar las pruebas moleculares, que son las que nos van a estudiar el material genético del virus, vamos a decir si es de alto riesgo o bajo riesgo. Entonces, todas esas pruebas de cribajes que tenemos, no han ayudado a prevenir a tiempo la lesión premaligna, que son la displasia, y la lesión ya maligna, que es el carcinoma de cuello uterino. Por ende, no hay razón si se implementan estos métodos diagnósticos preventivos a que el carcinoma de cuello uterino aumente su incidencia. Con respecto al hombre. El hombre es un portador del virus del papiloma humano, pero puede desarrollar también cáncer de pene. Es decir, ¿quién le transmite? No vale que le digan el inquieto ni nada. ¿Qué sucede? El epitelio de la mujer es más sensible a esas lesiones. Entonces, un hombre puede tener el virus del papiloma humano y no presentar la sintomatología, y se lo transmite a su pareja. O sea, que es una especie de portador sano, digamos. Sí, sí. A excepción. Vamos a poner en cierto sentido. Entonces, ¿curable en el hombre o en la mujer? Los virus no se curan, los virus se controlan. Si usted tiene un herpes, lo va a tener toda la vida. Ahora, si usted va a tener un virus del papiloma humano, usted controla el virus para que no desarrolle una lesión. Entonces, el herpes no se cura. No, no, el herpes usted lo va a tener toda la vida. Recuerden que hay dos tipos de herpes. El herpes tipo 1, que es el oral, y el tipo 2, que es el genital. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen para que se desarrollen las lesiones cuando usted tiene un virus? Bueno, el sistema inmunológico afectado. Los hábitos tóxicos que están en todos los lugares. Todas las enfermedades están asociadas a los hábitos tóxicos. Bueno, el ejemplo claro lo tuvimos en el COVID-19. ¿A quién se llevó el COVID-19? A pacientes que mayormente tenían su sistema inmunológico bajo por uso de sustancia no adecuada. Es decir, hábitos tóxicos. Cuando hablo de hábitos tóxicos, estoy hablando de qué? Tabaquismo, alcoholismo y drogas. Mire, eso se contradice. ¿Por qué? Me dijeron que desde la 142 a la 196, ninguno de los bones y locos de Estados Unidos murieron. Ninguno. Y están todavía ahí dando carpetas. Bueno, mire, la taza de... Y te voy a decir otra cosa. Aquí hay unos caballeros por la salida de Santo Domingo, que es muy conocido. Sí. Lleva el punto, y tú lo ves que sale loco de para allá. Ese pasó la pandemia. Yo mientras estaba buscando a ver quién me hacía la prueba, ajogándome en el carro, el malvado iba cruzando de lado a lado. Recuerden que hay personas que no se contagiaron del COVID-19. Y eso es genéticamente. Así es. Doctor, la incidencia, por ejemplo, del papiloma en las personas. Tengo entendido, y según datos que nos había ofrecido hace ya varios años, caramba, esta institución que está por acá en San Francisco, la que trabaja básicamente con la mujer. Pro familia. Pro familia. Pro familia. De que alrededor de siete de cada diez personas adquieren el virus. Sí, sí, adquieren el virus. Lo que pasa es que no todos van a desarrollar lesiones malignas. Hay un gran porciento que no la desarrollan. Por eso le dije que debe de haber factores que estén asociados. Factores como qué? Inmunidad baja, hábitos tóxicos, múltiples parejas, porque eso de múltiples parejas sabemos. Correcto. No va a llevar a esas lesiones. También comenzar a temprana edad sus relaciones sexuales. También son factores que influyen para ese tipo de lesiones. Y también contagiarse de otros virus, porque su sistema inmunológico se va a comprometer. Una persona que tenga el PESVIRU es una puerta abierta para que el virus del papiloma humano se aproveche también. También. Correcto. Entonces, en el caso de la sintomatología, normalmente no presenta. No presenta sintomatología mayormente. ¿Y qué se recomienda entonces? Para, bueno, la prueba del papá. La citología cérvico-vaginal. Esa es la herramienta que tenemos los médicos. ¿Cómo se llama? Citología cérvico-vaginal que conocemos como papá Nicolau. ¿Por qué se llama papá Nicolau? Porque es la técnica que utilizó George Papá Nicolau, ese médico en los años 40. ¿Era griego? Sí, griego. Era George Papá Nicolau. Y para detectar esas lesiones, él utilizó esta técnica. Porque la técnica en realidad es de tinción, que se llama George Papá Nicolau. En realidad el medio diagnóstico se llama citología cérvico-vaginal, que hoy en día tiene la citología convencional, la que es más barata, y la que es más sofisticada que el DINPRE, que es envase líquida. Yo les recomiendo a las mujeres que se realicen mejor el DINPRE. El DINPRE tiene más ventaja. ¿Por qué? Porque con el DINPRE podemos estudiar el virus molecularmente y sabemos que la medicina en estos tiempos es molecular. Una pregunta, doctor, y en qué lugares, vamos a ver los lugares donde se puedan hacer ese tipo de estudios, de manera digamos gratuita, porque hay mucha gente que no tiene quizá para pagar un estudio, esos estudios salen caros. Yo no sé cómo saldrá eso. No, no, el DINPRE a nivel privado. El DINPRE a nivel privado. Ningún, ok, lo seguro. No, no, salud pública todavía no utiliza el DINPRE. Ya. Utiliza el convencional, la citología que el Papá Nicolau. Esto es una economía y una democracia insuficiente. Claro que sí. Totalmente insuficiente. Mira el esfuerzo que hace el oncológico para llevar solución a todas esas comunidades y a todos nosotros. Que Dios no nos quiera. Fíjate el lío de los medicamentos de alto costo. Sí. Hace unos meses. Y eso debemos apoyar esa iniciativa y sobre todo exigirle al Estado y a los políticos. Porque a mí me molesta es que no hemos tenido un sistema de seguridad social que verdaderamente garantice todo eso. Bueno. Doctor, no sé si habló de eso al principio, yo me integré tarde a la entrevista, pero tengo entendido que hay varios tipos de virus. Sí, sí, sí. Unos que son benignos, que prácticamente los producen. Sí, lo que le llaman de bajo riesgo. Exactamente. Y lo de alto riesgo. Ya lo veo. Que lo vamos a determinar por estudios moleculares, como el Áptima, el COVA, que son estudios moleculares. Ese no es el que persigue a los borrachos, el COVA. No, no, el COVA. Lo estudió por PCR que se hacen. Entonces, estudiamos la cadena genética del virus, del ADN, y por eso, por ende, vamos a clasificarlos de alto riesgo, donde vamos a tener los subtipos 16, 18 y 45. Son con mayormente, están asociados al carcinoma de cuello uterino, y no solamente de cuello uterino, sino de vagina y también orofaringe. Ok, entonces, hemos hablado básicamente de las mujeres, pero los hombres. Sí, los hombres. O sea, ¿cómo uno detecta? Por ejemplo, si no presenta una sintomatología, entonces, ¿cómo saber? Este es el papá Nicolás. Sí, a los hombres se les hace también el DIN-PRE. Ah, el DIN-PRE. Sí, lo hacen los urólogos. Y esa es la forma. Si, por ejemplo, su pareja sale con virus del papiloma humano, el hombre debe también de realizárselo. Va a su urólogo y el urólogo le hace su DIN-PRE. Lo que pasa es que mayormente los cánceres de pene son más frecuentes en edad más avanzada. Esa es la salvedad de que hombres jóvenes es poco frecuente el carcinoma de pene. Bien. Bueno, doctor, ¿alguna recomendación al final a las damas que nos están viendo con relación a este tema que es sumamente importante para su salud? ¿Y cómo recibir los servicios de prevención y a dónde? Sí, la recomendación que siempre le hago es evitar los hábitos tóxicos. Cigarrillo, alcohol, drogas. No estoy con ninguna de esas sustancias. Muy bien. También otra cosa, hacerse su papá Nicolás o citología cérvico-vaginal o DIN-PRE cada año o seis meses, como se lo indique su ginecólogo. Pueden ir a sectores públicos, es decir, a salud pública, a su dispensario más cercano, al instituto oncológico, a su ginecólogo que esté en su clínica más de su preferencia. Esa es mi recomendación y ser fiel. Bien, cómo no, gracias. Gracias doctor, muchas gracias por esta entrevista, por estas informaciones.